Hola, buen día. Soy Alejandro Vera desde Guadalajara, Jalisco. Hago este video para saludar a mis amigos del Puerto Rican Arts Alliance y también platicarles acerca de mi experiencia el año pasado con ellos. Primeramente, pues, quiero agradecer a Michael, a José, a Zafiel, a Carlos Hernández por su atención en mi pequeña estancia por allá. Primeramente, pues, yo nunca había conocido Chicago. Es una ciudad muy, muy, muy bonita y también, pues, estoy agradecido por el pequeño tiempo que me dieron para tratar de recorrerla y conocer un poco. Yo ya había estado en otras partes de los Estados Unidos como instructor de música de mariachi. Pero ir a Chicago y ver el empeño que tienen los jovencitos y el gran talento que tiene también es algo que te llena de muchas satisfacciones. Trato de hacer este video lo más breve posible porque así me lo pidieron. Y, pues, por último, quiero decirles que mucha fuerza con lo que se está viviendo actualmente. Les mando un abrazo y sigan las normas que implementó el gobierno. Lávense bien las manos, traten de no salir lo menor posible. Y, pues, les mando un abrazo y ojalá todos estén muy bien. Cuánto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercan con tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor con la eternidad, pero allá, tal como aquí, en tu boca que parás. Zafor a mí. A mí. Zafor a mí. Zafor. Gracias.